Pasos de fe para purificarse del llamado corona según las escrituras y de toda gripe o inmundicia de alma. Antes de practicar esta instrucción, sugerimos manifestar al Señor Yeshua, el Mesías de Israel, nuestra reverencia y arrepentimiento en una corta oración como esta. Señor Yeshua, que llevaste mis iniquidades y mis enfermedades en el madero, me aproximo a ti con agradecimiento y arrepentimiento. Te confieso de pecado y te ruego me perdones. Te recibo en mi vida como mi sanador, mi señor, mi salvador. Muchas gracias por sanarme, por purificarme, por aceptarme y por perdonarme. En tu nombre Yeshua. Amén. La siguiente es la lista de instrucciones simples que está basada en las escrituras y consiste en repetir tres veces los mismos pasos durante un periodo de siete días. En el primer día, en el día en que aparezcan los síntomas o que se tuvo contacto con la contaminación, se debe ejecutar lavado con agua de las ropas y del cuerpo. Poniendo primero el sacrificio de Yeshua, el Mesías, en el agua que fluye o que está estática, proclamando preferentemente con la palma de la mano hacia el agua. Pongo el sacrificio de Yeshua, el Mesías, en esta agua y proclamo que es agua de purificación en el nombre de Yeshua. Amén. Lo que se debe hacer es, en orden de preferencia, sumergir, lavar o salpicar o dosificar con agua sobre la cual se ha proclamado el sacrificio del Mesías Yeshua todo lo que ha sido tocado y o contaminado por secuencia de toques por una persona contaminada que contrajo esta inmundicia. Sobre todo las telas, ropas, ropa de camas, colchones, cabecera, etc. Y además otros objetos de diferentes materiales también hay que salpicar. Luego se proclama al lavar. Por ejemplo, yo me ducho o lavo en el nombre de Yeshua y proclamo que estoy puro y sano. ¿Me entiende? Con esta agua que puse el sacrificio de Yeshua. Y para los artículos o las ropas, al lavarlos proclamar que están puros en el nombre de Yeshua. Lo mismo. Así de simple. En la medida posible, no tocar la ropa vestida en este día después de purificarla y lavarla. Y lavarla nuevamente el día tercero y el día séptimo. Sin tocarla directamente. Se pueden utilizar guantes o similar. Guantes o similar. Bueno, esto era el primer día. Después el segundo día no se hace nada. El tercer día se debe repetir exactamente el mismo proceso. Y tratar de hacerlo a la misma hora. A la misma hora. Esto ya incluiría seguro ya la cama o lecho en el cual se ha descansado desde el primer día. El cuarto día no hay que hacer nada. El quinto tampoco. El sexto tampoco. El séptimo día se debe repetir la instrucción anterior. La misma instrucción anterior. Si una persona ya ha estado contaminada con esta inmundicia, está convaleciente o ha sido aislada en cuarentena por más de tres días, puede comenzar desde el tercer día. Porque el primer día no hizo purificación. Puede comenzar desde el tercer día. También incluyendo la ropa de cama, obviamente, porque es el tercer día. Pero es el mismo proceso. Y el cuarto, el quinto y el sexto no se hace nada. Y el séptimo, nuevamente, habría que hacer purificación. El tercero y el séptimo. Por último, no se olviden de alabar y agradecer a nuestro Señor Yeshua cuando se manifieste la sanidad, la purificación y desaparezcan los síntomas. Que Yeshua les sane y les bendiga. Esta es una lista simple, sin explicaciones. Es una lista de fe. Espero les sea de bendición. El contenido de esta lista está en la descripción de este video. Shalom desde Israel.